Se me digan por los afloquí, afloquí, se va My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más Se me digan por los afloquí, afloquí, se va My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más My music with them, el andrés conmigo, que fina es tu más Time you sing with them, high lancet, love you, que mina es tu más Se dedican con los aplombi, abocan a tu y se va Time you sing with them, high lancet, love you, que mina es tu más No bols te va con se va, y lo que, y lo que perdés Time you sing with them, low lancet, love you, que mina es tu más Time you sing with them, low lancet, love you, que mina es tu más No bols te va con se va, y lo que, y lo que perdés Time you sing with them, low lancet, love you, que mina es tu más Time you sing with them, low lancet, love you, que mina es tu más Time you sing with them, low lancet, love you, que mina es tu más ¡Bye!